Por paro camionero aplazarán presentación de nueva reforma tributaria. El gobierno tenía planificado presentar esta misma semana el proyecto de ley de financiamiento. La posibilidad de que eso suceda en medio del paro camionero termina siendo muy remota. Suicidio político. Si bien es cierto que el gobierno tenía planificado presentar esta misma semana al Congreso el proyecto de ley de financiamiento o nueva reforma tributaria, la posibilidad de que eso suceda en medio del paro camionero termina siendo muy remota. Incluso, algunos parlamentarios recordaron que en 2021 la administración Duque cometió el error de presentar un proyecto de reforma tributaria en medio de un agitado clima político y social, lo que dio lugar a una ola de protestas a nivel nacional, impulsadas por la oposición de izquierda. Para no pocos observadores, ese llamado, estallido social, fue clave para el resultado de las presidenciales un año después. Por ahora no. Con el paso de las semanas, la posibilidad de que se presente finalmente el proyecto que abre el paso a la reelección presidencial en 2026 va perdiendo cada vez más terreno. Se sabe que desde la Casa de Nariño se instruyó a la mayoría del pacto histórico a no respaldar, por ahora, esa iniciativa de la senadora Isabel Zuleta. Incluso, algunos parlamentarios que están de acuerdo con ese proyecto han pedido aplazar iniciativa debido a que se le estaría dando, munición, política a la oposición para atacar al gobierno en momentos en que la impopularidad presidencial sigue aumentando y ya se encuentra en un 66%, de acuerdo a la última encuesta conocida la semana pasada. Cálculos rojos. En las toldas del Partido Liberal se considera que esa colectividad no tiene por el momento ningún tipo de afán en materia de estrategia presidencial para el 2026. De acuerdo con algunos dirigentes de esa facción, el partido debe enfocarse en la convención interna a realizarse antes de que termine este año y solo en el primer semestre de 2025 tendría que empezar a evaluar cuál debe ser el plan para volver a pelear con uno de los suyos por la sucesión en la Casa de Nariño. La última frontera. Un veterano dirigente y excongresista antioqueño, claramente antipetrista, le dijo a un periodista del nuevo siglo que no le estaba gustando la estrategia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en cuanto a posicionar al departamento y a la ciudad como una especie de última frontera en la resistencia contra el gobierno de izquierda. Este es un país centralizado en materia presupuestal, de ejecución y direccionamiento en muchos aspectos administrativos y normativos. No estoy con el gobierno Petro, pero tampoco podemos convertir a Antioquia en un fortín de oposición política porque, con un gobierno revanchista como este, eso puede afectar muchos de los proyectos y programas que tienen financiación, no de Petro, sino del Estado y tenemos tanto derecho a esos recursos como el resto de regiones, dijo el dirigente en Charla of the Record con este diario. Un alto costo. Tras conocerse que varias decenas de congresistas están respaldando el proyecto que crea el pago de la mesada 14 para los profesores públicos jubilados en Colombia, desde distintos sectores gremiales se advirtió que el gobierno debía aclarar, de una vez por todas, si está de acuerdo con esa iniciativa, cuyo costo fiscal sería billonario y nunca fue discutido ni mencionado en el trámite de la reforma pensional que fue aprobada a mediados de este año por el Congreso.